Con nuestras manos forjamos la seguridad y la felicidad de nuestra familia. El suelo fértil de mi tierra abalado nos da el sustento diario para vivir. Yo quiero lo mejor para mi familia, un porvenir de calidad. Por primera vez la comunidad cumplió con un anhelo, tener alcantarillado sanitario. El cambio es total y positivo. Si yo avellano nos inundamos, mi esposa y yo sabemos que hay que cuidar el alcantarillado para vivir muchos años más de tranquilidad. Soy un orgulloso agricultor y estoy convencido que si trabajamos juntos alcanzaremos el desarrollo. Cuidar los servicios que hoy tenemos nos asegura el futuro que queremos. PIRSA, apoyando el desarrollo.